¿Qué tal mis amigos de Aprender a Dibujar con Ivanevsky? En esta ocasión vamos a hacer un videotutorial de cómo dibujar a un pirata. Por supuesto que es un tema bastante interesante, pero nosotros vamos a enfocarnos en algo muy importante, los asurados. Mis amigas y mis amigos, este es uno de los recursos más útiles para dibujar. Ahora bien, quiero comentarles algo. No siempre tenemos que ponerle asurados a nuestro dibujo. Así es, es un recurso, no es algo forzoso. También el asurado requiere que lo pongamos cuando se necesita, cuando se requiere y que no lo sobreexplotemos, sino ponerlo con bastante precisión y cuando lo necesitemos. Bueno, pues ahora estoy haciendo el dibujo básico. Escogí una pose bastante común, el típico pirata con su sombrero, con su cruz ahí de calavera como símbolo de los corsarios. Y para la barba vamos a utilizar un tipo de asurado. Así es, es un tipo de asurado, pero que nos va a simular perfectamente el tema de la barba. Y bueno, para algunos detalles más finos dentro de nuestra ilustración, vamos a utilizar también marcadores, plumones, rotuladores, delgados y finos también, pero que sean de tinta permanente. Esto es algo que yo siempre les voy a recomendar. La tinta permanente es muy, muy útil porque si después ustedes le quieren poner acuarela a su trabajo, no van a tener ningún problema. Mis amigas y mis amigos, es algo que tal vez veremos muy pronto en el canal porque hace falta un poco de color. Ya me han dicho mucho por ahí que tenemos muchas ilustraciones y muchos dibujos y muchos tutoriales en blanco y negro. Y pues también el cómic es un mundo lleno de color, mis amigas. Así que pues bueno, claro que sí, lo haremos muy pronto. Y bueno, pues ya tenemos aquí la base fundamental de nuestro personaje. Si tú lo quieres repetir, ve poniendo pausa al video. Y bueno, ahora utilizaremos un plumón muy interesante, un marcador, un rotulador de punta de cincel. Es una punta que por un lado es fina y por el otro lado es gruesa. Así la puedes encontrar tú en una tienda que tenga bastantes materiales de dibujo. No es un material caro, no es un material de artista. Esto lo puedes encontrar en una papelería escolar. Y fíjate cómo trabajo un patrón para toda la barba. Y eso le da un toque bastante interesante. Y pues bueno, dentro de esto nosotros podemos también entender que es una especie de asurado también. Nos genera una textura, una textura de barba, una textura zigzagueante por ahí. Finalmente, mis amigas y amigos, esto de los asurados es un recurso muy útil, muy necesario dentro del dibujo y dentro del cómic, por supuesto. Pero no es algo forzoso que lo utilicemos. Muchas veces me preguntan y pues yo agradezco que se pongan en contacto conmigo para sus dudas. En todo lo que esté en mis manos, con todo gusto daré mi punto de vista nada más. Con mucho gusto y sin pretender convencer a nadie, sino lo que me funciona. Yo les puedo decir que los asurados yo los aplico con singular alegría en mi trabajo. Cuando es en blanco y negro y cuando no va a llevar algún color importante como base. Cuando va a llevar color o cuando le voy a dar otro tipo de proceso, procuro medirme mucho con los asurados. No es un recurso utilizar todo el tiempo. Tampoco debemos de sobreexplotar las cosas o atascarlas de asurados. A menos que querramos eso. Pero en general todo se trata de equilibrio. ¿Cuándo los debes de ocupar? Bueno, nuevamente lo repito porque ya lo he mencionado. Generalmente el asurado es un recurso que nos va a generar volúmenes, sombra, luz y textura. Entonces ocúpalos generalmente los más intrincados, los más oscuros, los que te generen mayor sensación de llenura. Utilízalos generalmente de sombra hacia la luz. Aquí estoy haciendo un ejemplo muy simple. Paso del negro a un asurado muy intercalado y poco a poco lo voy a ir perdiendo hasta llegar a lo claro. Eso es porque tengo una fuente de luz del lado derecho de este sombrero pirata. Entonces, si te puede servir un poquito como guía de cómo utilizar los asurados, así manejalos. Generalmente te van a ayudar para dar la sensación de sombra y de mayor oscuridad en un dibujo o de mayor textura. Y cuando los aclares más es porque estás cerca de una fuente de luz. Ahora, esta no es una regla. Es un tip que te puede servir a la hora de que tú apliques tus asurados. Pero no hay nada escrito en esto del dibujo. Es tu decisión. Mis amigas y amigos, este fue el tutorial del pirata. Nos vemos pronto. Tu mejor dibujo. Así es. Es el próximo. Hasta pronto.